Bueno, para el señor ministro, quienes llevamos mucho tiempo ya dando estas luchas de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, hemos encontrado en estos debates una especie de déjà vu donde repetimos y repetimos y repetimos los mismos elementos estructurales que causan esta crisis. Sin duda alguna uno tiene que decir que este problema de la salud en Colombia tiene orígenes en la forma en que está estructurado el modelo de salud y para poder solucionar tendríamos que reformar ese sistema. El problema que hay ahora con la cartera, que es un problema real, no surge de la nada, no surge de manera espontánea, surge precisamente de un modelo que se ha centrado en la atención de una enfermedad, de un modelo que ha virado hacia la alta complejidad, de un modelo que ha desatendido la salud pública, de un modelo que ha sido susceptible a la presión tecnológica mal manejada y que además ha sido incluso favorecida por algunos gobiernos como pasó durante el gobierno de Álvaro Uribe, que liberaron los precios de los medicamentos causando un altísimo costo de un modelo de salud que ha descuidado también ese relacionamiento del paciente con sus condiciones de salud y un modelo de salud que ha favorecido la concentración de la oferta en las grandes urbes y que ha sido el mercado quien ha determinado cómo se estructura la red de prestadores y eso ha llevado por supuesto a que lo que veamos sea una concentración, por ejemplo, de los altos, de los niveles de complejidad en las grandes ciudades descuidando las regiones más aisladas de nuestro país con los efectos que esto tiene en la salud. Ese modelo, ese modelo que también ha privilegiado la mercantilización de la salud en todos sus aspectos, desde algunos elementos de la prestación hasta por supuesto los elementos de la intermediación financiera es el causante de estas agudizaciones que vive una crisis que ha sido crónica y que se denuncia y se denuncia una vez y otra vez y otra vez y que se ha traído a este Congreso de la República en mil veces. Con un resultado que pues a mi parecer siempre ha sido lamentable y es que las propuestas alternativas, aquellas propuestas que pretenden, por ejemplo, aquí que han hecho tanto las denuncias contra las EPS, modificar ese sistema de aseguramiento, eliminar la intermediación, privilegiar la salud en la territorial como fue la propuesta de la ANSA, pues son votadas negativas. Entonces le parece a uno que es un poco contradictorio que enfilemos contra las EPS en este momento, en este debate, pero en el momento de generar transformaciones de fondo, pues se continúe soportando este modelo. La solución a esta crisis es muy compleja, no hay duda alguna, no hay un único factor causal, hay elementos de toda orden, por supuesto hay también corrupción, por supuesto hay clientelismo, todas las lógicas perversas generadas por este modelo que privilegia el negocio, todas las lógicas perversas generadas por esa desatención de la atención primaria en salud y otras estrategias, por supuesto todo eso está. Pero eso es más o menos como lo que pasa en un servicio de urgencias. Si a usted le llega un paciente con un puñal en el corazón, pues por supuesto es una intervención que un cirujano tendrá que hacer con muchísimo cuidado, pero nunca la solución será enterrarle más el cuchillo. Y lo que nosotros hemos visto acá es una profundización de este modelo que ha llevado a esta crisis. Las movilizaciones que tuvimos el día de hoy tenían un elemento muy concreto, hay que avanzar en la transformación del modelo, porque esto si no se nos va a volver a repetir, pero tiene que ver también con el tema de la cartera. Cartera que hoy tiene en riesgo la prestación de los servicios de salud en toda Colombia, y uno lo vive día a día en los hospitales públicos y también en los hospitales privados del país. Cartera que se ha apalancado en proveedores, que se ha apalancado en los trabajadores, donde tenemos hospitales que llevan meses sin pagarle a los trabajadores, y que hoy las consecuencias las están viviendo los pacientes por el deterioro en la calidad, por el deterioro en la prestación y la oportunidad de la prestación, que se ve también reflejado en el aumento de las tutelas, que ese no es el problema, la gente entutela pues porque tiene un problema para que le resuelvan, para que le garantice su derecho a la salud, y por eso entutela, no van a entutelar porque sea un deporte muy bacano, porque las mañanas es chévere ir a hacer tiras a los juzgados, sino porque no hay otra opción para acceder muchas veces al derecho a la salud, entonces el problema no está en la tutela. Esa cartera, que es cerca de 12.5 millones de pesos, tiene por supuesto un componente que es parte de la cartera normal del sistema, de acuerdo a los flujos de recursos, pero que tiene también cerca de 4 o 5 millones de pesos siempre de la superintendencia, que puede ser incluso más, que va más de 204 días y que se está venciendo, y esa cartera está aumentando cada vez más el valor de la cartera vencida. Y hay una cosa, es usted puede afrontar una cartera regular de 5 o 6 millones de pesos o más, cuando usted tiene, digamos de alguna forma, una estabilidad financiera, otra cosa es cuando a esa cartera regular se le suma también esa deuda que se está empezando a vencer. Los hospitales se están quebrando y la gente está padeciendo este problema. Tiene el gobierno, la ley estatutaria se le ordena que atender esa crisis de la cartera, que liberar los recursos del fosiga, que avanzar en el giro directo. Si aquí tanto se ha hablado de las bondades del giro directo, pues entonces implementémoslo en su totalidad, porque eso lo que nos está mostrando es que el intermediario financiero de la EPS no era necesaria para hacer ese vínculo entre el Estado. Representante, redondé, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Ese vínculo entre el Estado y las EPS, ese giro directo se pudo realizar. Persigan a las EPS y busquen que se hizo esa plata. Es un que debe de que las EPS pasaran de ser de las empresas más rentables de Colombia, como salían todas las ediciones de semana, año tras año, a pasar a ser hoy lo que vienen denunciando que son, que están en la quiebra, que no tienen los recursos. Hay que buscar que lo que está pasando con esa plata, para dónde se fue. ¿Por qué se dieron las deviaciones de recursos hacia inversiones que no se debían hacer? A la construcción de campos de gol, a inversiones en el extranjero. Eso también hay que buscarlos, perseguirlos y conseguir esos recursos, inyectárselos, por supuesto, al sistema también. Yo quisiera entonces, para terminar, señor presidente, decir que el gobierno está obligado a responder por esa cartera y tiene que responder para garantizar la viabilidad de la prestación de los servicios de salud y cobrárselas a las EPS y liquidar las que tenga que liquidar y cerrar las que tenga que cerrar, porque un sistema de salud podrá funcionar sin EPS, pero nunca podrá funcionar sin hospitales, entendiendo que incluso esos terceros y cuartos niveles que son responsables de un porcentaje importante de esta cartera, hoy son responsables de esa cartera y tienen esa cartera porque el sistema viró hacia la alta complejidad, porque el modelo así lo ha permitido. Yo quisiera, señor presidente, decir que el 9 de septiembre tenemos el debate sobre la ley estatutaria en salud, una oportunidad grande que tenemos de reformar el modelo. Por ejemplo, las leyes 100, 14, 38, 11, 22 tienen muchos elementos que son incompatibles con la ley estatutaria y la ley estatutaria al ser de mayor nivel exige transformaciones en esas leyes que nos permitan pensarnos un modelo no tan centrado en la enfermedad, si más enfocado hacia otro tipo de estrategias que han resultado ser muy eficientes, que han resultado ser además muy importantes en reducir la mortalidad de la población y en disminuir la carga de la enfermedad y que a mediano y largo plazo puede ser una alternativa muy importante para que nuestro sistema pues no vuelva a padecer muchos de estos problemas de flujos de recursos y de escasez de recursos. Y como última anotación, ahora viene el debate del presupuesto general de la Nación. Hay recortes para casi todos los sectores y lo que nosotros sí no podemos permitir bajo ninguna circunstancia, y ya nos daremos el debate en la pelea de cómo gastar esa plata, es reducción para la salud y reducción para la educación y ahí todos los parlamentarios tenemos un compromiso que asumir con mucha rigurosidad. Muchas gracias, señor presidente. Representante Carlos...